¡Hola amigos! ¿Qué pasa? Estamos aquí en un nuevo video para mi canal, ¿cómo están viendo en pantalla? Hoy estamos de vuelta en Clash Royale, sí chicos, ya me faltaba mucho traer Clash Royale Y sí chicos, como están viendo aquí en pantalla, este es mi primer cofre de elección para el canal que lo traigo Y aparte mi primer cofre de elección, sí que me fascina, a ver si nos sale legendaria, muchas cosas, dejen bajo esto Bueno, vamos a empezarlo a abrir, lo voy a abrir, ahí estamos, se vienen cinco cartas, dos mil, dos mil cincuenta de oro Ahí vienen dos cartitas ¿Qué escogemos? ¿Espiritillas de hielo o...? Yo escogería de fuego Sí, fuego Después, descargas, creo que no va a haber legendaria No chicos, no va a haber legendaria Pero aquí, unas descargas Mini pecas Cuenta, hay un mini pecas que casi lo podemos mejorar Y... Última Se cancela todo No puede ser, no sale ni legendaria ¿Por qué no salió legendaria? Nadie no sabe Vamos a cambiar esto ¡Wow! ¿Montaje? ¿Cuándo le dices? ¿Qué verdad le querías? Tampoco aún ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien Así que... Nos vemos hasta el próximo video Bueno chicos, nos vemos hasta el próximo video Un saludo Y adiós Hasta la próxima